Es un placer estar aquí con ustedes, a todos y a todas. Lo primero y principal es agradecer al Intendente Claudio Larraza por esta convocatoria, a la Subsecretaría de Capacitación, que se convirtió con nosotros en su momento de forzabilidad. Y bueno, estamos realmente muy agradecidos en la convocatoria, señor Intendente. Y con unas pautas claras y realmente muy importante el tema de que esta gestión en la Intendencia de Plaza Wincol le dé cabida a lo que es la enseñanza de nivel superior de la región. Realmente lo felicito por también ejercicio. La idea en este momento es firmar un convenio para establecer presentaciones de complementación, cooperación y asistencia recícola de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicios, sobre todo educativos, que es lo que nos incumbe a nosotros. La idea es trabajar de forma conjunta en la formación académica, profesional, capacitación en general, en pos de Puri, si las hay, seguramente sí, necesidades, sobre todo educacionales, y tratar de satisfacer esas necesidades de la comunidad de Plaza Wincol y tratar de generar beneficios para la misma. Bueno, CETEC hace mucho tiempo que esta forma parte no solo de la educación superior en la provincia, sino que estamos insertos aquí en la comunidad de la Comata, digamos, la Comata de 24, para aquellos que por ahí no tienen referencias de nosotros, pero creo que tanto la comunidad de Cultural Co y Plaza Wincol ya nos conocen porque hace mucho tiempo que estamos radicados en la zona. Cuando nacimos, es una cooperativa de profesionales que formamos este proyecto educativo, que es realmente fue de los primeros en la zona de la provincia, así que, bueno, como decía, desde el año 94 y 24 años en la comunidad de aquí. Cuando nació CETEC, en esa época, pues somos pioneros, totalmente pioneros con la educación superior y terciaria en la zona, comenzamos con dos carreras aquí en la zona, en Cultural Co, que son, era ministra de sistemas y administración de empresas. Después fuimos creciendo y ubicando otras carreras como seguridad y higiene en el trabajo, recursos humanos, logística y transporte, llegando a la última que incorporamos hace unos años que es de psicología social. Bueno, la idea entonces es tratar de... ...todo lo que nosotros estamos... No estamos preparados para hablar con eso, pero... La idea era justamente, bueno, tratar de saludar primero el tema de quiénes somos y el agradecimiento a la gestión del intendente para... con la educación. Él estuvo hablando reciente que su eje principal es la educación, es la base de crear cultura y de los pueblos. Fue una de las carreras traseras que nosotros dictamos hace ya un tiempo, que nos estamos insertando en la parte de capacitación, con cursos de capacitación, jornadas, seminarios, que está trabajando y el responsable de eso es el licenciado Diandro Mayo, que después puede comunicarse con él porque la idea es de dar todos nuestros conocimientos y lo que estamos enfrentando en la educación, ponernos a consideración de ustedes. Tenemos muchos compañeros firmados, porque hace mucho tiempo que estamos trabajando y estamos insertos. Por ejemplo, con IPEF, con el Centro de Empleados de Comercio, de las Cámaras de Comercio, con los PEPRI, la Asociación Contenera, con el Casino Massi, el Colegio Marteceros, la Mutual Petrobría Jerárquica, el Colegio Profesional de Técnicos, el Grupo de Ruedes, el Hilton y muchos más. O sea que estamos realmente insertos en todo este tema. Y bueno, después, lo principal de nosotros como gestión es que estamos incorporados a la enseñanza oficial. O sea, hace 30 años estamos incorporados a la enseñanza oficial. Más de 30 años trabajando con la educación superior, pero incorporados a la enseñanza oficial. Así que todo lo que sale del CETEC tiene oficialidad independiente del Consejo de Educación de la provincia y del Ministerio de Educación. Otras de, como para terminar, se sirve, porque tenemos muchos egresados, no solo en Neuquén, sino también en nuestros anexos de Tutal Puerza Pala, Emilia es nuestra referente, nuestra coordinadora general, que debería ser la cara visible de la zona. Tenemos convenios también con universidades, con varias universidades y fuimos también pioneros en la gestión con ellos. Y sobre todo, aparte de tener convenios de complementación, también los teníamos para la titulación de estudios. Es decir que los egresados de CETEC, ya sea en cualquier candidatura superior, candidatura que ya son profesionales, con carreras de 3 y 4 años, pueden después conseguir su carrera de grado, ya sea licenciatura o ingeniería, en todas las carreras que estamos dictando. Por ejemplo, sé que acá tenemos también en estados de carreras y entre esos de técnicos superiores de seguridad y higiene laboral, que pueden seguir la licenciatura en higiene y seguridad en el trabajo, por ejemplo, en la Universidad FASTA, o en la Universidad de Ciencias y Empresariales Sociales, o en la Universidad de Morón. Son universidades con las cuales actualmente tenemos convenios, aparte de otras, con convenios específicos. Más que nada, esa es la reseña que quería brindarle para aquellos que nos conocieran poco o nada, pero creo que ya estamos insertados junto con la Universidad Tecnológica y otras universidades en la región como para poder colaborar con ustedes. Estamos a total disposición para lo que necesiten, nuestros profesionales a disposición. Y, bueno, muchas gracias por todo. Saludos. Muchas gracias. Saludos de Andrés.